La semana pasada podía haber sido un punto de inflexión en el devenir de la Liga, haber escapado y demás. Había mucha, sobre todo después del partido de casa, mucha predisposición para haber intentado conseguir los tres puntos. Pero cada partido nos estamos dando cuenta y la segunda ya la conocemos de hace muchos años, que es un mundo. No tiene nada que ver que hayas hecho un partidazo en casa para luego las sensaciones. Cada partido, incluso hicimos una semana muy buena de entrenamiento, que éramos conscientes, pero luego vas allí y se plantea de otra manera. Se plantea contra un equipo, contra un once que sale a lo mismo que quieres tú, a ganar, con unas sensaciones muy malas por estar últimos y una dinámica muy mala. Con un cambio de entrenador de hace un par de semanas y lucha por lo mismo que tú, para quitarte el pan todas las semanas. Entonces es complicado y en una jugada fortuita y demás, pese a no hacerlo todo lo bien que lo pudimos haber hecho, en una jugada fortuita y la falta y demás, al final coges y una derrota. Pero bueno, esa semana ya está olvidada. Hemos empezado hoy a trabajar para pensar en Iagostera y a intentar acomodarnos al campo, a las sensaciones y demás lo antes posible. Y pues ojalá cuando acabe el partido estemos hablando de una victoria, de traernos para una victoria nueva. Sí, son partidos que a lo mejor de esos campos hay tres o cuatro a lo largo de la temporada. Entonces hay que intentar, por eso he comentado antes, intentar acomodárselo lo antes posible en el calentamiento y ahí haciéndose a las dimensiones del campo. No sabremos cómo está el césped, pero bueno, es lo de menos. Nosotros tenemos que ir a intentar hacer nuestro partido, intentar jugar, porque tenemos que intentar jugar el balón. Y cuando no la tengamos, pues intentar ponerse el mono de trabajo y pelear cada balón. Y ojalá al final de los 90 o 95 minutos que dure el partido, pues haber sido vencedores. Soy un profesional, me gusta estar dentro y trabajo diariamente para ello. Pero sí que es verdad que lo olvido rápido en el momento que empieza una semana nueva, una semana nueva de entrenamientos, otra vez con los compañeros y demás. Sí que es verdad que a nadie le gusta quedarse, pero tengo que ser consciente de que somos una plantilla muy competitiva. Cualquiera puede jugar, tengo que respetar al máximo tanto la decisión del míster como la de los compañeros. Igual que cuando yo he jugado, me han respetado a mí y esto es así. Son tres semanas las que no juego, pero bueno, no hay problema. La primera en Barcelona se empató, la semana pasada hicimos un partidazo y esta semana no se perdió. Hay que estar para lo bueno y para lo malo y yo me tengo que dedicar a entrenar. Luego el míster es el que decide, el que toma decisiones. Gracias. 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 Gracias.